Iniciando esta contienda con este pique, con esta rivalidad Una probadita de lo que puede ser el 21 de marzo Ahí está el hijo del perro Aguayo mordiendo la frente de Héctor Garza Vaya platillo super estelar y estimado Lobargo Magabán Parece así Miguel Hinares, vea la manera como manda le marco Corleone El ítalo norteamericano se levanta por instrumentos Un hombre muy fuerte venido de la WWE Y este es justamente la mordida del perro hacia un ex perro que es Héctor Garza El proveniente de Monterrey está aguantando todo el embate, doctor Alfonso Morales Gracias Leonardo Magarán, amables amigos de la República Mexicana Vean nada más, ayer amables amigos fraternos, hoy rivales Vaya castigo que le han aplicado, hasta acá es el carubín Héctor Garza Perro, el 21 se acaba tu carrera, dice el Frank Díaz Que ese día vas a quedar verdaderamente en las últimas directamente Para retirarte perro, mientras tanto aquí Leonardo, Leonardo Riaño Ven nada más como están acribillando al perro, saluda a Jimenita Así es mi queridísimo doctor Alfonso Morales, también en la familia Y esta americanista de corazón cuando viene ya este que es el auténtico continuador de leyenda Mientras tanto Mephisto castigando al príncipe de plata y oro El hombre que le dedica la lucha a todo Tepito Que está atento a sus actuaciones semana tras semana Y el hijo del perro aguayo tiene a Héctor Garza Ya lo tiene sangrando de la frente Viene con hambre el hijo del perro aguayo Mientras tanto este que es místico El alumno más aventajado de Efra y Tormenta Viene ya el castigo en el poste del cuadrilátero En el poste de este cuadrilátero sagrado del templo mayor de la lucha libre Mi querido Miguel Hinares y Rodríguez Bueno pues ahí está el dueno De poder a poder Sacando la mejor parte ahora del hijo del perro aguayo En malas condiciones, hay sangre ya En la frente del querubín Héctor Garza No han dejado hacer nada a los científicos Marco Corleone inclusive recibió un foul artero Un golpe prohibido Mephisto ahora lo está pateando Lo saca del cuadrilátero Místico en malas condiciones El hijo del perro aguayo Ahora está tomando a místico precisamente Atención Aquí en este palco de transmisión Proyectan precisamente a místico Este es el hijo del perro Lobardo Ahora es así Miguelito Hinares Y vean el otro ángulo A este Marco Corleone Este es el perrito aguayo Con Héctor Garza El hombre que sostuvo Clásicas batallas Con la bestia salvaje Con el satánico que llegaron a las cabelleras Y por supuesto Héctor Garza que estaba mucho más delgado Salió avante Salió airoso en esos compromisos impresionantes De tal manera que Héctor Garza No es ningún novato en este tipo de contiendas No, 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 no Mucha experiencia En las luchas de cabelleras Aquí vamos a ver ¿Quién aplica el martinete? ¿Le pueden aplicar martinete a místico? No, no, no piensa mejor Befisto Aquí está en problemas del camarógrafo No quiere saber de nadie Este hijo del perro aguayo Está en verdad rabioso Ahora místico Hacia las cuerdas la doble patada De los nuevos perros del mal Y el duelo ahora del perro y Garza Fuera del cuadrilátero Cuando están tomando a místico Aquí en todo lo alto Lo llevan a la ceja del cuadrilátero Vaya impacto Una lucha que se torna seca Recia De poder a poder Héctor Garza Intentó taclear ahí a guayo Sin embargo Pues ahí están los rufianes Apoyándose estos perros del mal Ha sido una batalla De un solo lado Leonardo Reaño Así es mi queridísimo Miguel Vámonos ya Sabor y vigor Vámonos Recio Sigue mordiendo el hijo del perro aguayo A Héctor Garza Místico quiere reaccionar A ver no Rudísimo Número uno Ya lo tiene ¿Qué cosas estamos observando? Este que es el hijo del perro aguayo El hombre que debutó el 18 de junio Del año de 1995 ¡A la putada! Lucha súper estelar Impresionante Lo que acabamos de observar Este es Héctor Garza El región montano Dedicándole la lucha A todo el estado de Nuevo León No reaccionan los técnicos No hay por dónde La gente se mete con los rudos Con el hijo del perro aguayo Con a ver no Con la pistola Con Alfonso Morales Hermosísima toma Mauricio Medina Rodríguez Ve nada más Cómo se larga más festoso Está acá el hijo del caldo de Chisclán Y vaya forma Vaya manera de reaccionar De este jefe Héctor Garza El región montano Monterrey Nuevo León Llegó a ser una plaza más importante Que la capital de nuestra República Mexicana Mientras tanto Ve nada más Como el hijo del enorme Cándero Chisclán Aquí en este escenario Leonardo Reño Le dio una felpa Al rayo de Jalisco Junior Que lo mandó Al hospital Así es doctor De las legendarias Batallas De su padre Señoras y señores Niños y niñas De este que es el hijo Del perro aguayo Recordamos también Cuando desenmascaró a Conan Y ya se quita la playera Esa playera negra Esa playera insignia De los perros del mal La gente feliz La gente contenta La gente metida En esta que es la primera Primera caída Voy contigo Casanova de Iscal y Magadán Gracias Leonardo Reño Nueva generación Ahí está Mefisto Qué ambientazo Señoras y señores El calor llega Hasta el palco de transmisiones De Televisa Deportes Tal y como si usted Estuviera sentado En el caldero Tiene el perrito Vaya la intentona Corgarse Salta Salta también El seminalista De los Ojos Blancos El místico Ya se incorporó El gigantón De los Estados Unidos Vean nada más Desde el estado De Nueva York Este Marco Corleone Vean Vuelta al mundo La quebradora El perrito aguayo En malas condiciones Patada de estilo Artomercialista Se están parando Los perros infernales Bueno pues aquí está Marco Corleone Cuidado Los quebran las cuerdas Una cercadilla Viene con colazo A verlo Aparece Mefisto Metiendo la patada Sobre Marco Corleone Reaccionaron Fugazemente Los técnicos Garza Y Místico Están fuera Del cuadrilátero Está el conteo Inclusive para los técnicos Aquí viene Místico Volando de esta manera Con el apoyo de Garza Haciendo Esa ya la vez visto Hacia las cuerdas Místico Atención Aquí está Su clásico movimiento La Mística Pero llega El hijo del cerro Guayo Le arranca La máscara Místico Descalificación La caída Para los técnicos Ya llegó esto Garza A lograr venganza Por lo menos Eso quería Y vean Lo que se llama También el doctor Alfonso Morales Aquí tienen ustedes Amables amigos A esta quesda Fanaticada Que está indignada Y esta hermosísima Blondie Bellísima También la gente Menuda Hace acto De presencia En este ques El escenario De las estrellas Ven además Leo Riaño Como tiene En este ques Uno de los perros Buena onda Homenaje A dos leyendas Al ínclito Don Salvador Lutero González El padre De la lucha libre Y Black Shadow El hombre goma Una función Que era historia Cabellera Contra cabellera Hijo del perro Guayo Contra Héctor Garza Además Relevos increíbles Último guerrero Místico Y Atlantis Para Lea Park Haber no Y me visto Una transmisión En exclusiva Pago por eventos Solo por Sky Recuerde Si quiere ser Testigo de la historia No se lo pierda Viernes 21 de marzo 20, 30 horas Arena México Aquí está la bella Anunciando la segunda caída No comete el error De cambiarle Ni siquiera De ir al refri Por más botanas Esto está Que arde Ahí está Averno Justamente En el pasillo De las celebridades Junto con el perrito Aguayo Su padre Es una leyenda Prácticamente De la lucha libre Profesional Leal a la más Marco Corleone Está Encadenado A las cuerdas En este rondo De batalla Los dos Refri Resultan Insuficientes Para soltarlo Un saludo especial A Carmelo De León Que ya no se aviente De las bardas Bueno pues aquí estamos Ya en esta segunda caída La primera fue para Garza Místico Y Corleone Por la vía De la descalificación Pero ha sido De auténtico tormento Estamos ya En esta que es La segunda caída Llevaron a Garza Llevaron a Garza Hasta la escalera Observen ustedes Bueno pues Como auténticas Fieras del cuadrilátero Auténticas Hienas del ring Estos hombres Y aparece Místico Que está tomando A Corleone No se ha visto El águila italiana Así están aventando Hacia el cuadrilátero A Garza Atención Porque viene Befisto Ahí están las patadas Sobre la humanidad Del águila italiana Garza Que ha sido el blanco De los ataques De estos hombres Y bueno pues Ha contado con el apoyo El hijo del perro aguayo De haberlo y Befisto En todo momento Ahí proyectan a Garza Lo espera el perro Ahí de educadora Atención Lo van a llevar A la ceja del cuadrilátero Va a venir el perro Imagínense nada más Ahí lo tiene ya Con esas patadas Sobre el querubín Regió Montano Sobre Garza Ahí hacia afuera Del cuadrilátero Y este es el hijo Del perro aguayo Y atención Porque está regresando Místico Aquí está Fue por otra máscara Va a tomar venganza Pero nada Muy atento a verlo Ahí al rescate De su capitán Sin embargo Viene Místico Con esa tijera Atención Va hacia las cuerdas Místico Imprimiéndole Una mayor velocidad A su caser Lo chístico Va a volar Ahí te lo dejo Lomardo Señoras y señores Místico Navegación 32 grados oeste 4 grados norte Venía planeando En el planeta tierra Héctor Garza Versus Hijo del perro aguayo Otrora comían En el mismo plato Ahora grandes enemigos Ahora grandes enemigos Se odian No caben En el mismo lugar Al grado que el 21 de marzo En esa función De las dos leyendas Van a exponer su cabellera Van a exponer su cabellera Y va a quedar pelón Héctor Garza Doctor Bueno pues vaya De esta forma Como Marco Corrión Es que hoy no lo hemos visto Leo Riaño Así es doctor Alfonso Morales Este hombre que viene Directamente desde Sicilia Y viene el hijo del perro aguayo Como auténtico loco La croqueta estaba pasada de tocino Mientras tanto estamos estrenando Una nueva toma Comandante en jefe Mauricio Medina Esto que es Marco Corrión Qué agilidad Qué elasticidad Y viene ya La gente se emociona Ojo con Corrión Corrión le puede volar El águila italiana El primer ministro Primera, segunda, tercera Miguel Hinares Se equivoca Marco Corrión Está planchando a Bístico Quería el triunfo en la bolsa Cuidado Está eliminado a verlo Por los perros del mal Terrible impacto Que se lleva Bístico Le cayó encima El águila italiana Hay protestas de Garza Para Marco Corrión Ahora Befisto Lo saca Corrión Y viene Befisto Ahí está Por encima de la tercera En este portal Y van a quedar El hijo del perro Aguayo Y Héctor Garza Ahí están Frente a frente Los hombres del pique Los hombres de la rivalidad Se van a jugar Se van a jugar las cabelleras En este lindo escenario La monumental Arena México Acciones en esta segunda caída Garza Con mucha velocidad Y muy fuerte El perro lo está llevando Cuidado Golpes ahí con el puño Patadas Golpes de todos tamaños Sabores y colores El hijo del perro Aguayo Enloquece El gesto lo dice Todo el actor Alfonso Morales Gracias Miguel Hinares Y Rodríguez Amabras amigos Estamos sacando Tercera Tercera caída La efervescencia El punto de rudición En su máxima expresión Es impresionante Mauricio Como la gente está Torciendo Como dice Alfonso Morales Indirectamente Sobre el perro Aguayo Pero ver nada más Estas sacadas De lado Le va Leo Leo Riello Es impresionante La forma Como le mete Ese par de patadas De Riello Así es doctor Alfonso Morales Este que es Héctor Garza El hombre que nació El 12 de junio Del año del 69 En Monterrey 5, 4, 3, 2, 1 ¡Despegue! Se quita el hijo del perro Ojo con Averno Que ingresa al campo de batalla Él ya estaba eliminado Mi queridísimo Casanova de Icán Y Magdalena Bueno pero no Se lo habían dicho Oficialmente Para eso me gustan Los rudos Riello Y luego Dices que los técnicos Y que los rudos Es una gandallera Es un abuso ¿Quién dos doctor? ¡Claro! ¡Claro Miguel! En dos al hilo Ganaron nuestros técnicos Miguel Bueno pues aquí Las dos caídas Por la vía de la descalificación Estaba eliminado ya Aderro Entró Para conectar Tremendo foul El triunfo El triunfo es de manera oficial Para los científicos Ha culminado ya la batalla Dos caídas al hilo Muchos aficionados Al filo de la butaca Durante toda la contienda El médico El médico de la comisión De la comisión de lucha Del distrito federal Se acerca para observar A los gladiadores Se acerca para ver Al hijo del perro Aguayo Que ha quedado Muy lastimado En esta contienda Lo mismo Que el rajamontano Héctor Garza Ahí vemos al médico En primer plano Ahí Cerca Del cuadrilátero Cuando estamos viendo aquí A Místico Ahí estaba En ese vuelo Espectacular Vendría Garza Ahí estaba dando cuenta De Averno Estaba liquidado ya Averno El hijo del perro Aguayo Estaba en la pasarela Vendría Marco Corleone Ahí Equivocación Se quita el rudo Y plancha Corleone A su propio compañero Místico Parecía que se les Escafaba el triunfo Un Mephisto Casi estaba buscando La victoria En ese vuelo Sobre Marco Corleone Y Garza Muy astuto Se dio cuenta Que se había movido El rudo Y aquí viene Con este patadón Averno No tenía por qué Intervenir Había sido ya eliminado Y por eso Viene la descalificación Muy bien ahí Los referis Baby Richard Y Rafa El Vaya El perro ha quedado Muy lastimado Es trasladado En este momento Ya en camilla Hacia la enfermería Ahí tiene usted Estos hombres Que entregan la vida En cada salida Al cuadrilátero Lobargo Magadán Sale así Y de esta manera Sale El perrito Aguayo Y así será El 21 de marzo Magadán Bueno pues ahí Está el tratamiento Para Héctor Garza La batalla Ha terminado Sin embargo Continúa la golpiza Para Garza Ahora parece Que se van a meter Místico y Marco Corleone Ahí a su rescate Llegan precisamente Sobre Averro Y Mepisto Y la que se ha armado Todo esto es extra La batalla termina De manera oficial Con triunfo Para los técnicos Las dos caídas Por la vía De la descalificación Un místico Aquí combate Coraberro Marco Corleone Se encarga De Befisto El perro Ya fue trasladado A la enfermería Ver ustedes En que condiciones Ha quedado Héctor Garza Muy golpeado Lobargo Magadán Así es Y aquí Esta imagen Que habla Más que mil palabras Ese cariño Ese reconocimiento De la gente Al seminarista De los ojos blancos Doctor Alfonso Morales Efectivamente